Hola gente, ¿cómo andan? Antes de arrancar con toda la intro, primero les vuelvo a desear una feliz navidad. Espero que le hayan pasado de 10 y que Papá Noel se haya portado bien este año y les haya traído una DW Collectors y platillo Siljian Kei. Ja ja, sí, como si esas cosas pasaran. Dicho esto, hoy llega el último capítulo de Analizando a Baterista de este gran 2023, el cual va a estar dedicado a un bataco que ustedes me pidieron muchísimo, como es el gran Randy de Molotov, quien ganó la encuesta que hice la semana pasada en el apartado de Comunidad con el 37% de los votos. Así que si son fans de la banda y del gringo, pónganse cómodos que arrancamos. Dada la intro, estamos de vuelta con ya el último capítulo de Analizando a Baterista de este 2023. Hoy en plena navidad les traigo como regalo un análisis que ustedes me pidieron mucho y demuestro una vez más por qué México es el país que más ve mis videos según las estadísticas de YouTube. Dicho esto, hoy llega el análisis del gran Randy de Molotov. Aclaro que no encontré mucha información sobre él, así que todo lo que ustedes sepan y pueda complementar este video va a ser más que bienvenido en los comentarios. Sin más que decir, primero conozcamos los inicios de Randy antes de pasar al análisis. Ahora sí nos adentramos en el video de hoy, diciendo que Braik comenzó tocando la batería en una sinfonía y grupo de jazz durante la escuela y la preparatoria cuando vivía en Estados Unidos. También contó que en sus inicios con la música estuvo muy influenciado por estilos como el funk, el hip hop, música clásica y el antes mencionado jazz. Entre sus influencias podemos destacar a John Bonham de Led Zeppelin, que junto al difunto Neil Pierre de Rush son sus máximos referentes del instrumento, el maestro Charlie Watts de los Rolling Stones, quien al escucharlo en la canción Honky Tongue Woman entendió el concepto de tocar con group, Beat Mitchell, baterista de Jimi Hendrix Experience, entre otros. Ahora damos paso a un breve recorrido por sus baterías. Por mucho tiempo Randy fue patrocinador de la marca japonesa Yamaha, utilizando series como la Recording Custom y PHX. A partir de fines del 2015, Braik pasaría a ser endorser de la legendaria firma Ludwig, empresa con la cual tendría varias baterías de maple y de acrílico, demostrando su fuerte influencia por el antes nombrado bonzo de Led Zeppelin, con distintos kits Vistala y Ember y Clear. Con respecto a sus platillos pasó lo mismo que sus baterías, ya que en gran parte de su carrera lo vimos con Pasty y sus míticas líneas 2002 y Jambit, pero luego por un corto periodo se pasó a la empresa de Fiant, marca que es la primera vez que la escucho nombrar. Si alguien tiene más info la puede compartir en los comentarios. Actualmente Braik está auspiciado por la firma canadiense Sabian. Bueno, ahora damos paso a lo que respecta a mi opinión personal. Como ya ha pasado en otros capítulos de esta sección, creo que Randy es de sus bateristas que van más allá de su instrumento para convertirse en músicos completos. Con esto me refiero a que el gringo loco es mucho más que un baterista porque canta y toca a la vez, sabe tocar la guitarra y si no me equivoco, también cumple un papel muy importante en el labor compositivo de Molotov. Es por esto que admiro a los bateristas que expanden aún más su conocimiento en otras áreas, como también es el caso de Dave Broll, Phil Collins o Roger Taylor. Dicho esto, cuando vi este video donde toca la batería, la guitarra y canta a la vez, me hizo admirarlo aún más por la gran coordinación que hay que tener para hacer estas tres cosas a la vez. Ya metiéndonos de lleno en el estilo de Randy, si hay una virtud que malo destaca es ese poderoso group para tocar en vivo, sumado a su contundente pegada a lo que lo deja en evidencia su gran influencia del gran bonzo de Led Zeppelin. Y si hablamos del group de Randy, uno de los temas donde malo deja plasmado es la boa. Y luego llega su momento de lucirse con este solo de batería, donde se nota mucho la influencia de Neil Pierre de Rush, ya que tiene como un cierto aire al solo de Tom Sawyer. Otro de mis trabajos baterísticos favoritos de Randy se encuentra en Más Vale Cholo, ya que me encanta ese estilo de tocar bien del reggae, para que después pase a su característico group poderoso. Una de las cosas que más me llamó la atención es que en vivo se sienta muy alto, es decir que su banqueta está configurada a una altura poco estándar, por decirlo de alguna manera, comparada con la forma de sentarse de otros bateristas famosos. Obviamente esto es algo muy personal, pero no sé si se tratará de una cuestión de comodidad, si él es alto o que le da más potencia a la hora de tocar. Así que si alguno sabe o tiene info sobre esto, les agradecería que la compartan en los comentarios. Y si hay otro aspecto muy llamativo de Randy, el cual no puedo pasar por alto, es el haber utilizado en el MTV Unplugged de Molotov del 2018, una especie de chapa o no sé cómo se le llamara en México a esto. Si no saben de qué hablo o a qué me refiero, acá les dejo un breve fragmento. Más allá de que pareciera bizarro y que se pueden hacer muchos chistes, a mi forma de ver se escucha y se acopla muy bien esta especie de chapa como si fuera una china. En base a esto lo felicito por experimentar en la búsqueda de su sonido y que prácticamente le valga madre lo que los demás le digan. Ya que estamos con este tema Here We Come, siempre me encantó cómo se descontrola Randy lo que sería casi al final, sacando todo su poder baterístico y dándole madrazos a su batería. Y después estos triplets muy a lo John Bonham. Para cerrar este video no podemos pasar por alto lo versátil que fue Randy a lo largo del tiempo para adaptarse perfectamente a las distintas propuestas musicales de Molotov, banda que dicho de paso la considero como una de las más originales de los últimos tiempos. Como vimos pasan del rock al reggae, el rap e incluso un punk de la vieja escuela, como puede ser en Dance and Dance Denso. Y digamos que en todos estos tipos de estilos donde navega Molotov, Randy siempre se acopló perfecto y está al servicio de la canción, es decir que toca lo justo y necesario para que el tema funcione. Bueno, hasta acá el último analizando este 2023, espero que les haya gustado. Como siempre saben que me pueden apoyar dejando su like y en la caja de los comentarios me gustaría saber su opinión personal sobre Randy, si los influenció, en qué disco de Molotov creen que más se destaca su labor como baterista o cualquier dato extra que tengan para aportar va a ser más que bienvenido en la caja de los comentarios. De paso si les gustaría que el año que viene analice a otro baterista mexicano, también háganmelo saber acá abajo. Así que eso fue todo por hoy, les vuelvo a desear una feliz navidad y nos reencontramos ya el miércoles o jueves con los últimos videos de este 2023. Un fuerte abrazo para todos y felicidades.